Y después del año 1963, es un año en el cual es fundamental para todos ellos. Fundamental desde la resonancia que tiene el grupo en el medio artístico de Buenos Aires, porque ellos en ese año, por ejemplo, reciben la invitación de Jorge Romero Brecht, que era el director del Museo de Bellas Artes en ese momento, a hacer una exhibición en el museo. Cosa que era muy novedosa y muy honorífica a la vez, porque ellos eran un grupo de artistas jóvenes. Entonces, bueno, eso es algo que les comienza a dar una seguridad enorme, pero eso desde el punto de vista de los resultados en el contexto y en el medio. Por otra parte, los cuatro llegan como a un momento de madurez en cuanto a sus lenguajes artísticos propios cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, Ernesto Deira va a hacer una serie que está presente en varias obras de la muestra, que es la serie de Adán y Eva, que también es una decisión muy radical en un punto, porque es como volver a los comienzos arcaicos, no solo de la humanidad, sino también de la pintura misma, o sea, de esa deconstrucción de la que hablábamos, de la pintura, ¿no? A los elementos absolutamente básicos, ya no a la pincelada, digamos, prolija que nos ha enseñado la tradición, sino directamente casi como a tirar y chorrear la pintura sobre la tela. Y además a restringir la paleta cromática muchísimo. Tanto es así que utiliza el blanco y el negro y solo los colores primarios, o sea, algún verde en algún caso. Por otro lado, Jorge de la Vega, que su paso anterior había sido romper los bastidores, eso resultó en un acto muy liberador para él. Y de inmediato, en el 63, inaugura una etapa fundamental de su obra, que va a tener una concentración de tres años, pero que va a ser una producción que lo pone de una manera muy importante en la historia del arte argentino, que es la serie del bestiario o de los monstruos. Estos monstruos están construidos a través de collage, pero no de un collage tradicional, sino de un collage muy, muy expresivo, donde las figuras en muchos casos están hechas, él las hace con telas engomadas, que es un recurso que a él le sirve enormemente para mostrar, en realidad a través de un bestiario de rasgos infantiles, donde hay gatos, donde hay perros, donde hay algún ratón, lo que quiere mostrar a través de estos monstruos construidos, son conflictos seriamente existenciales. Justamente Jorge de la Vega es uno de los artistas que no teorizó sobre su obra, como lo hizo Noé, pero dijo algunas frases sueltas que son muy significativas, y él definió su bestiario como animales quiméricos que flotaban en el espacio sideral. Y esa búsqueda del espacio, evidentemente, está en el primer núcleo, en una obra que se llama Vacío, en el segundo núcleo a través de esa ruptura del bastidor y de la tela que enrosca, y en el bestiario siempre se está midiendo la figura con el vacío cósmico. Entonces también hay una manera de ubicar al ser humano en ese vacío y en una propuesta cosmológica, si se quiere. Por otra parte, las obras son muy barrocas, están construidas de telas arrugadas, pero además de fichas, de láminas escolares, una cantidad de elementos que muchas veces tienen que ver con el mundo infantil, posiblemente para apaciguar un poco ese conflicto. Y después, bueno, el caso de Noé es que sigue increyendo esa ruptura del soporte hasta seguir dividiendo el soporte y además mostrar que está formado de distintas partes. Hay una obra en la exposición que se llama Autorretrato que por supuesto tiene una nota de humor porque es cierto que hay un retrato de Noé y la obra se llama Autorretrato, pero el autorretrato está firmado por Teira. Entonces ese autorretrato, que en realidad es un retrato, está pintado sobre una puerta y la puerta se puede abrir. O sea, también hay mucha ironía en este enfrentarse con uno mismo. Después tenemos la obra de Machó, que también podríamos decir que llega a una madurez. Machó lo que le interesó pasa también por la experiencia del cuadro dividido por la experiencia del espejo, también. Y va a retratar a un ser humano también de una manera muy, muy expresionista, mostrando toda su interioridad. Pero también le interesó desde el comienzo mucho el espacio y ciertas modalidades que él valoró mucho increíblemente de los artistas concretos y de las vanguardias de los años 40. O sea, el manejo del espacio, y cómo ubica las figuras en la tela. Y ciertos rasgos que podríamos decir se adelantan un poco a lo que después fue el pop, ciertos planos de color, como para marcar ciertos contrastes, ciertos opuestos, entre esa búsqueda existencial por un lado y esos planos neutros que dan un cierto descanso, si se quieren, o que formulan una oposición también fuerte.